No perdí dos familias, uno es mi yerno y uno es mi sobrino, que se llama Don Roberto Carlos López, y el otro se llama Germín Vázquez Hernández, que fueron fallecidos. Y más nosotros no nos toman en cuenta porque yo soy lo que vivo ahí, se fue mi casa, se fue su casa de Don Jorge López Vázquez también, que estaba construyendo ahí, pues todo eso ya no parece ya todo, nada, y no hay quien nos puede venir a decir que nos venga a ayudar allí, o no sé si nos van a regresar algo, lo que perdí. El año pasado los efectos de los huracanes Eta e Iota dejaron una estela de desastre. 95 puntos colapsaron por tres grandes deslizamientos de tierra en 195 hectáreas de la región, pero la desgracia alcanzó a municipios como Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán, Solo Suchiapa, entre otros. Como parte de las afectaciones, además de los caminos y puentes destruidos, 60 familias perdieron sus hogares y tres personas quedaron sepultadas por los aludes. Al menos estas 60 familias con las cuales nosotros tenemos contactos no tienen mayor atención más que esa hectárea que les compraron y un reparto mínimo de enseres domésticos. Sobresalen las familias afectadas de San Vicente y Santa Cruz Tapilula, San Antonio el Canelar, Rayón, Carmen Tonapac de Chapultenango y sobre todo el poblado Candelaria, municipio de Francisco León, donde algunas familias retornaron a sus viviendas pese a que el poblado quedó inhabitable por el deslizamiento de una ladera. En el caso de Candelaria están albergados 16 familias en San José Maspac, en la parroquia de San José Maspac y en el caso de Candelaria ya se decidieron mover a su predio de una hectárea y en el caso de Carmen Tonapac, Chapultenango, las familias decidieron construir sus propias viviendas que resultaron afectadas. Los afectados han externado sus preocupaciones por la falta de atención brindada hasta ahora por las autoridades locales, estatales y federales. ¿Por qué la falta de atención? Nosotros lo que hemos visto es una falta de interés del gobierno y falta de recursos, básicamente, que no tienen. El argumento principal que dice protección civil es que no hay fondos para atender este tipo de emergencias. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.